Chiste, chiste, chiste. Yo les voy a contar un chiste que, bueno, es extraído de muchos años. Había una mina fea, fea, pero fea, así horriblemente fea. Era como, como, ¿hay que echar a esas viejas que se ríen en los shows? No, no, pero esta mina era fea. Te van a quitar después, Mauricio. No, no, si son buena onda. La mina era super fea y nunca había hecho el amor. Entonces fue donde el psiquiatra dijo, ¿sabes qué? Estoy loca ya. Si no me voy a reventar, no sé qué estoy haciendo. Voy a explotar por dentro y no puedo hacer nada más a nadie en Mepesca porque soy muy fea. El doctor la está atendiendo y le dice, ya, ya, tranquilo, yo te voy a dar... Te voy a dar una receta, espérate, espérate. Dice, lo que puede resultar es que tú camines en la noche. En la noche tarde, siempre nos falta el degenerado que ahí va a poder hacer amor. La mina empezó a caminar por la noche, ni los perros le ladran. Era fea, entonces ya no pasó nada. ¿Fue el otro día? No pasó nada, doctor. Bueno, camina en la noche, pero con copete. Nadie, un degenerado no resiste a una mina curado. Entonces empezó a caminar con copete, raja. Puta, los perros le hacían, vaya, vaya. Era fea la mina, no la pescaban, hermano. Era tan fea, entonces dijo, ¿sabes qué? No me sirve. Bueno, hagamos lo último. Con copete curá camina, pero lejos de tu casa, porque como en tu casa te conocen, están todos aterrorizados, por. Dijo, aparte fea, soy huevona, dijo. Entonces, se corrió a la mina, empezó a andar por todos lados, y de repente, va caminando por una de esas pasarelas de la carretera, y se cae. ¡No! Se cae en la pasarela, y con la suerte cayó adentro de un camión que venía con plátano. Y la fea, la fea en copete, empezó a tocar los plátanos, y dijo, ya, ya, pero de a uno, de a uno. ¡Bueno, bueno, bueno! Hoy han llegado chistes de Twitter, ¿no? Un cafecito, Víctor. Yo estoy esperando a mi superinvitado, Canitro, que... Que en la noche, Víctor, toma puro un cafecito nomás. Confío. Viene la noche, un cafecito hace muy bien. ¿Qué? ¿Han llegado algo de... Sí, han llegado, mira. Vamos a ver, estoy solucionando acá lo del iPad, pero en el celular lo puedo ver. Están llegando mucho, ¿ah? Arroba mentiras la red. Dice, Fernando Blamey, trae este chiste. A ver, indese, está bueno o no. Esos hombres se inventan y tú no... Dice que, no, sí, es verdad. Llega una niña y le dice al papá, 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 el Lucho, mi pololo, el Lucho, el Lucho, papá, me agarró una teta. Un chistecito. El Lucho le dice, pero mi amor, mi hijita, eso es normal, es su pololo, sí, es mi pololo, pero el Lucho me agarró una teta. ¿Y qué tiene si eso es normal? No, papá, me agarró una teta con la puerta del auto. Fernando Blamey. ¡Víctor! 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 Usted sabe que a mí... ¡Víctor! 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 Llega Eduardo el Lunes, el Lunes llega Eduardo Fuentes. ¿Escuchaba a Víctor contando chistes? ¿Esta es tu primera vez? Yo la verdad es que he tenido noches interminables con Víctor. ¿Tú también? ¿Tú también? Contando chistes. Déjeme terminar. Usted me iba a comer por ahí y Víctor se manda unos chistes, pero yo no lo he escuchado en televisión haciendo uno de esos chistes que a mí me gusta mucho. Y que soy más tímido. Mira, habían tres papás. ¡Ay, se para, mira! No, porque con usted ya estoy aprendiendo ya. Es que cuando vienen ustedes, son cancheros y salen a la cancha, el maestro... Fernando Larcón hace su avión, el guatón menés y se desplaza por la pista. Y yo siempre en la cilita. ¡Ganga! Bueno, habían tres papás... Víctor Ganga. Conversando. Víctor Ganga, por ahí va yo creo. A viña, a viña. Habían tres papás y decía, oye, ¿qué crees que van a hacer los cabros chicos que tenemos? ¿Qué van a hacer cuando grandes? Y uno dice, mira, a mí siempre el mío yo creo que va a ser doctor porque siempre el mío anda curándome con un parche curita, un poquito de alcohol. Yo creo que se va a ser doctor. Y dice, el otro, yo creo que el mío va a ser arquitecto porque siempre anda con los palitos fósforos haciendo casita, yo creo que por ahí va la cosa. Y el tuyo, el otro dice, yo estoy preocupado porque parece que el mío va a ser garzón. Garzón y ¿por qué? Porque cada vez que lo llamo se hace el weón. Decimos interesadamente a la producción de este programa que no se preocupen en buscar más animadores y que vuelvan nada. Estamos, no, si tienes, el lunes aquí ya está Eduardo Fuentes, ¿sabes? Este es un placerito. Pero como humorista, no, nada humor, ¿cierto? No, no, estáis bien, estáis bien, víctor. Yo, mira, si tú contés ese chiste mía, te va mejor que a Meruana y te lo aseguro. ¿Viste el motivador? ¿Por qué no vas a llamar ahí a tu compadre Canitrón? Porque él debería contar el chiste que viene ahora. Si no contesta, cuando estaba Mauricio contando su chiste, yo estoy... ¿Va a venir Canitrón o no va a venir Canitrón? Se no va a llegar nunca. No, bueno. Es inestendible. Se supone que... Yo estoy con él, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ha llegado la juventud. Gracias, gracias, pueblo. Gracias. Gracias. Ha llegado la juventud. Ha llegado Gingo, calle 7, juntas. En una sola persona. En Canitrón. ¿Qué pasó el pepe? Ha llegado el infante, el Benjamín, la juventud. Ha llegado el bambino, The Boy. No. Te dije, Víctor. Víctor. Pero más que eso, Canitrón diría Justin Bieber. Justin Bieber. Te dije. No invites a este veodo. Este gallo va a llegar tarde. Este gallo va a llegar... Furnaro. Furnaro, ¿dónde metió el dedo? Oye. Vaya la bársula, cochino. ¿Qué pasó, de verdad? Porque no me dejan mal a mí. Yo presentando entonces al público. Viene ya, Canitrón, con los mejores estados. Sabía que me iba a preguntar eso, jefe. Sabía que me iba a preguntar eso, jefe. Sí, se estaba en el libre. Y yo sabía que usted se va, así que quería despedirlo con un homenaje. ¡No! Sí. Me levanté temprano en la mañana, con todo mi talento, precisado para venir a esta oficina, al templo del trabajo, a entregar mi energía, mi labor, mis ideas. El fuego de las luces. El fuego de las luces. Algunas que se incendian. Otras que se apagan. Cables que se incendian. Cables que se incendian. Viejas que se ríen. ¡No! Cuando de pronto... ¿Qué pasó? ¿Pero qué tiene que hacer con el horario? Ella. ¿Quién? Ella caminó hacia mí lentamente. ¿Quién? Tambaleándose. Tambaleándose como para implorarme algo. Y se desplomó. Yo me arregué y le dije, no te puedes ir y dejarme sola, no me puedes dejar sola. Ay, viste, ¿qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó también? Aquí me pasó un poco a la naraca, ¿oyó? ¡No! No te vayas. Ella giró la cabeza, giró hacia el cielo, hacia una nube como esperando algo. ¡No! De pronto... De pronto... También anduvo con Furnaro. De pronto... Miro... Sus ojitos, pero brillosos, se cerraron y se desplobó. Y tú juzgándolo, ¿viste? Se había una razón. Se había una razón. Había una razón de peso. ¿Cómo se llamaba ella? Escucha. Micaela. Micaela. Micaela se fue y me ha dejado solo. Y yo decía, no te vayas, Micaela. Y se fue Micaela. No, Ricardo. Por favor, señora, paren de llorar, señora. Mira cómo lloran esas señoritas. Ricardo, yo... ¡Silencio! No, yo de verdad... ¡Cállate, perra! ¡Cállate, vieja! No. ¡Cállate, vieja, vieja! ¡Producción! ¡Cállate, vieja, vieja! ¡Cállate, vieja, vieja, vieja! ¡Por favor! No, Ricardo, yo de verdad... ¿Qué pasó? ¿Víctor? Yo quiero... ¿Te equivocaste? Le disculpas, Ricardo. No sabía... Este momento triste, yo no sabía que había muerto... su polola, Micaela, Ricardo. Yo también. ¿Mi polola? ¿Su polola? No, la llego a Micaela que me recetó mi compadre, Arturo Vidal. ¡Ah! ¿Viste? Tenía que correr el domingo. Me deja mal a mí, hombre. Me deja mal a mí. Me deja mal a mí. ¿Te dije que no lo invitaran? Yo confié en la producción, decía... No, va a llegar tarde. Perdón, cabrón. Me voy a echar de menos, jefe. Me voy a echar mucho de menos. Sí, ya, pero... Voy a decirle... Sí, me voy, sí. Furnaro, eso es mentiroso, este gallo. Es un... Pero déjelo, si está... Yo creo que se va. No existe momentos de ellos, por favor, Furnaro, déjelo. Jefe, la verdad es que... Traté de llegar a la hora para despedirme cordialmente de usted, como se lo merece. Sí, yo quería que... Tomé un Transantiago... ¡No! Con razón, Gus. Con la mente puesta en la oficina en llegar a trabajar y a despedirme de Furnaro, de todos. Cuando de pronto veo que una anciana que llevaba un paquete en sus manos... ¡No! Se baja... ¡No! Se baja en el paradero y se le queda el paquete en el asiento. ¡No! Como buen scout que fui, le digo... ¡Señora! ¡Deténgase! Se le ha quedado el paquete. ¡Qué lindo! ¿Sabés lo que me ha contestado esta vieja? ¿Qué dijo? ¡Que te metís vos, tonto sapo! ¡No! El chofer que iba manejando a través del vidrio retrovisor ve esta escena y le dice... ¡Señora! Lo que acaba de decirle ese joven que se parece a Brad Pitt... ¡No! ¡Es que se le ha quedado el paquete! ¿Y sabés lo que le ha contestado esta vieja? ¿Qué dijo la señora? ¡Que te metís vos, tonto sapo! ¡No! A lo que yo reaccioné le dije, señora, dejémonos de cosas. No discutamos ni peleamos. Claro. Solamente quiero decirles que a usted se le quedó el paquete. ¿Sabés lo que me ha contestado esta vieja? ¡No! ¡Que te metís vos, tonto sapo! ¡No! ¡No! ¡Malo educado! Así que no tuve otro remedio que traerme el paquete y lo tengo en el camarín. ¡No! ¿Trajo el paquete? ¿Y qué tenía el paquete adentro? ¡Y que te metís vos, tonto sapo! ¡Vaya! ¿Viste? ¿Viste a preguntar? ¿Viste? Yo confío en usted. Tiene una razón. Gracias por venir a ver este día. Por favor. ¡No, pero! Ahora, si tú lo invitaste, Víctor, ¿por qué va a contar algún chistecito? Por supuesto, si contiene siempre fiestado. Víctor, mira, la verdad, las cosas que estoy preocupado. ¿Está conmudo ahí porque lo veo? He visto yo que se ha dicho en la televisión, en todos los organismos de prensa, que el cobre es de todos los chilenos. Así, así. Así que yo, antes de morir, me quiero que me pasen la parte mejor. Responde a mí. Porque estoy necesitado de dinero. Un adelantito. Porque claro, avanza el país, le va todo bien, pero ¿qué dirá esa gente que come pan duro y un té? Y dice, pues ya que estamos bien, dice. ¿No es cierto? A propósito de esto, quiero contarles un campo nudista. ¿Por qué tiene que ver el... Para, para, para. Yo estaba en el cobre, yo estaba en el cobre. ¿Qué pasa? Las manifestaciones. Es por las minas. No, pero el cobre, el campo nudista. ¿El cobre de dónde saca? ¿De las minas? ¿Y las minas del campo nudista? Ah, ya, ok. ¿Viste? Tiene que ver. Disculpen entonces. Bueno, en el campo nudista había una comida, una recepción, a un nuevo socio que se incorporaba al campo nudista. Y obviamente estaban todos en pelota, en la mesa, así, sentados. Cuando de pronto iba a llamar al mozo, que también andaba en pelota, con una bandeja, caminaba así porque un poco le apresaban las cosas. Vitoco, vitoco. Pero mira, mira, está haciendo al mozo que viene desnudo. Sí. Y las tres señoras están así, mira. Llega el mozo y el tipo le dice, tráigame un whisky. Y el tipo va a la cocina, desnudo el mozo. El fiesto en la cocina dice, ¿por qué me habláis así? ¿Y dónde querís que ejé la propina, pues? ¡Bravo! Calito, Calito, Calito. Valía la pena que llegue la tarde, Calito. Muy buen chiste.